Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación. Ricardo. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Igual, como siempre, Ricardo, pues sé que son días complicados en términos informativos y de trabajo, pero te quisiera pedir que nos precisaras a la audiencia de Astillero Informa los términos de esta declaración que he leído en la OEM Informex acerca de que podrían restringirse algunos derechos fundamentales como el libre tránsito de asociación de reunión de educación en el marco del COVID-19. Con todo gusto, Julio. En principio quiero hacer una aclaración. Yo nunca he señalado la palabra restringir porque no es así. Sí, es una autolimitación que tenemos que hacer en virtud de una declaratoria de... impida por el Consejo de Salubridad General. Y esta declaratoria, nada más y nada menos, se trata de una directriz que tiene jerarquía constitucional que limita el acceso a reuniones colectivas, limita el libre tránsito, limita la posibilidad de tener una de los demás, la plana distancia, pero bajo ningún motivo la restringe. El hablar de restringir significa una prohibición. El hablar de limitar y en este caso de autolimitar es un llamado a la sociedad para que esta sociedad madura ha entendido muy bien estas instrucciones del Consejo General de Salubridad. No solamente la pacate por cuidar dos bienes jurídicos tutelados importantísimos, que es la salud y la vida. Y esta es una decisión que la sociedad toma sin que exista una restricción vinculatoria por los mexicanos. Es decir, no va a emplear algún tipo de canción o restricción coercitiva de alguna forma. Yo no mencioné la palabra restricción, quizás la persona que me hizo el favor de hacer la entrevista lo interpretó así, pero no lo mencioné de esa forma. Y qué bueno que hay la oportunidad de declarar lo que yo juzgo, porque en efecto hay que seguir las recomendaciones sin duda, no perderse la conferencia de Hugo López-Gartel todos los días, a ir conociendo el día a día de lo que tenemos que hacer todos los mexicanos. Pero el gobierno federal no ha señalado ninguna restricción coercitiva para el cumplimiento de estas directrices que ha señalado el Consejo de Salubridad General y que ha emitido las declaratorias sanitarias. Estas de las declaratorias de emergencia sanitarias no solamente tienen, insisto, cumplimiento en todo el territorio nacional, deben de tener esa observancia en todas las inquietudes federativas y los municipios y respetan las decisiones que cada gobernador y cada presidente municipal ha tomado. Por ejemplo, en el caso de los lugares de vecino de playa, ha habido regiores municipales e incluso gobernadores que han no solamente restringido, sino prohibido el ingreso a esos lugares turísticos, precisamente para el cumplimiento de la declaratoria del vecino de esta constitucionalidad, pero no es una acción de derechos. Esa dirección, para que se cumplan esas direcciones, se respeta la decisión de los presidentes municipales y los gobernadores, pero el gobierno federal no restringe derechos, por el contrario, la Secretaría de Gobernación es garante de los derechos constitucionales, pero en este caso en particular es importante señalar, la única forma de que el Estado mexicano pudiera restringir los derechos constitucionales es a través del Estado de sección y esa figura jurídica que también existe en la Constitución, no ha sido por esta circunstancia sanitaria. Lo ha dicho con toda incritud, este gobierno no requiere hacer este tipo de actitudes o de actividades que la propia ley les asusta, porque por fortuna la sociedad mexicana no solamente ha contribuido de manera muy positiva a estas directivas en materia de salud, sino que entendemos muy bien que no hacerlo, ponemos en riesgo la salud y la vida, y son dos derechos que también contemplan la Constitución como derechos constitucionales. Estoy hablando con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, a quien agradezco por estas precisiones. En la información publicada por la OEM Informex, Ricardo dice, se puede registrar que se limiten algunos derechos fundamentales como el libre tránsito, la libertad de asociarse o reunirse, el derecho a la educación, pero todo tiene que estar avalado por el Consejo de Salubridad. Vienen entrecomilladas. ¿Sí son esas tus palabras, Ricardo? Sí, en efecto, Julio, como lo refiero de nueva cuenta, es una autolimitación, es un tema voluntario, es una directriz que emite el Consejo de Salubridad General a través de la declaratoria de emergencia sanitaria, y esa declaratoria tiene jerarquía constitucional, es para salvaguardar, por supuesto, dos bienes jurídicos tutelados por la propia Constitución, que es el derecho a la salud y el derecho a la vida, y gobernados de las propias instituciones públicas y es una instrucción que se da, se emite por el propio Consejo, tiene aplicación y obligatoriedad en todo el país, pero no significa la restricción coercitiva de ningún derecho, bajo ninguna circunstancia. El gobierno de México no ha ni siquiera insinuado la posibilidad de disminuir estos derechos, sino se trata de salvaguardar estos dos, estas dos figuras y es una decisión de la sociedad cumplirla, y que en este caso, por fortuna, gran parte de la sociedad la está cumpliendo, y por eso es que los números, por fortuna, como él nos lo explicó Hugo López-Gatelli, el presidente de la República, Manuel López Obrador, en su conferencia de las ocho de la mañana, por fortuna, si se continúa con estas medidas, podemos muy pronto levantar estas medidas sanitarias, siempre y cuando sigan cumpliéndose. Mira, sí. Pero todos los días y a cada momento, a través de redes sociales y los medios de comunicación que han sido vitales para seguir difundiendo noticias reales, noticias ciertas, que ayudan por supuesto a la salud de todos los mexicanos. Ricardo, última pregunta, sé que tienes muchas actividades, como es propio de tu función y de este momento, pero, ¿qué sucede en municipios en donde se ha establecido ya mediante circular que de cierta hora a otra habrá toque de queda, que habrá detenciones de personas? Perdón, perdón, perdón. Mira, son decisiones, nosotros respetamos el orden constitucional, en este caso los distintos órdenes de gobierno, los municipios tienen facultades, por ejemplo, las leyes relacionadas con establecimientos mercantiles. Algunos municipios han tomado la decisión de suspender las licencias de funcionamiento de las mismas negociaciones, de todo el texto, peluquería, papelería, etcétera, donde desafortunadamente no habían atendido estas disposiciones, y los municipios libres y soberanos tienen las facultades para tener acciones coercitivas para que no se reúna la gente, en virtud del cumplimiento de estas disposiciones de carácter federal. Igualmente, los gobiernos estatales, incluso de manera unilateral, han tomado una serie de medidas para evitar que la gente se congrede. Sí. Ok, sí. Contagios. Tienen la libertad los estados y los municipios de realizar todo tipo de acciones legales, siempre y cuando no sean inconstitucionales y se restringan los derechos de todos los mexicanos. Aquí estamos en una circunstancia de análisis y, por supuesto, de valoración de derechos. Vemos, mexicanos, es la salud y la vida, por supuesto, la libertad, pero la salud y la vida que hoy pudieron estar en riesgo por no tomar en consideración estas disposiciones del Consejo General de Salubridad y, por supuesto, también las disposiciones de salud que ha emitido, pues puede poner en riesgo estos dos derechos. Entonces, en este encuentro de derechos, se tiene que valorar, poner por encima, priorizar por encima del resto de derechos, la salud y paciencia. No significa ninguna circunstancia que se puedan restringir porque sería inconstitucional. Es un momento transitorio que va a pasar. Estas medidas que están tomando los municipios y los estados, en la mayoría de los casos, han servido para evitar que la gente se congregue en las playas, en los lugares turísticos, este pasado fin de semana que fue esa Magna Santa, ayudó para que eso no ocurriera. Y, a pesar de eso, vimos circulando en algunas carreteras del país. Y, a pesar de eso, es la vida habitual, cuando en este momento el mundo entero no tiene una actividad constitucional como lo venía realizando de manera habitual. Entonces, hoy nos tenemos que adaptar a esta circunstancia de limitación, de autolimitación por el bien de la colectividad. Es un tema de nación, no es un tema del gobierno, es un tema del país entero, que tenemos que no solamente atender, entender, y sobre todo, explicarle a los circunstancias mundiales, tranquilizarlos, emitir noticias que vienen de optimismo, y que, por supuesto, fortalecen el destino del mexicano, que siempre hemos salido adelante de todas estas circunstancias. Pues, Ricardo, te agradezco mucho esta posibilidad de tener esta explicación y este esclarecimiento, y bueno, pues veremos cómo avanza esta autolimitación de la sociedad. Gracias, Ricardo Peralta. Muchas gracias, Julio. Gracias, gracias a Ricardo Peralta.